Salí del colegio, entré a la Universidad de los Andes y empecé a estudiar Bellas Artes. Estuve un par de semestres en Bellas Artes y luego ya tomé otros caminos en la universidad. Y se me presentó un día la oportunidad de ser azafata internacional y decidí vincularme y me fui a volar. Pero llegó un día en que yo siempre pensaba que yo quería hacer una cosa diferente con mi vida, que no fuera solamente ser auxiliar de vuelo. Y me encontré con un amigo que tiene una galería de arte en Bogotá y me dijo que me fuera a trabajar con él. Un día decidí que ya era el momento de salirme de la galería y empezar una vida independiente. Y cuando me salí pensé que habría que hacer en Colombia una subasta, pero una subasta con los estándares internacionales. Y efectivamente empezamos en el año 2008 a hacer una subasta para una fundación que se llamaba Conexión Colombia. Y a principios del año 2014 me contactó Vivi Barguil Sarmiento para solicitarme que le ayudara a organizar una subasta. La subasta a la rueda a rueda van a encontrar obras de artistas colombianos. Muchos de los maestros colombianos tenemos obras de Carlos Rojas, de Ramírez Villamizar, de Beatriz González, de Ana Mercedes Soyuz, de Edgar Negret. Y además tenemos obras de jóvenes artistas contemporáneos como Juan Carlos Delgado, Federico Uribe, Alejandro de Narváez, Carolina Converse. O sea, tenemos una selección muy pensada de obras para la subasta. Aprendí que lo básico para poder tener éxito en una subasta, especialmente en una subasta como esta que es una subasta para apoyar una fundación, lo más importante es la selección de las obras. Y esa selección de las obras tiene que estar basada en lo que los clientes o tus compradores quieren comprar. Mi nombre es María Victoria Estrada, mi pasión es el arte, esta es mi historia, mi relato.